Si alguna vez no te dan la sonrisa esperada, sé generoso y da la tuya, porque nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa como aquel que no sabe sonreír a los demás. Así que, al mal tiempo, buena cara, no hay duda de eso, y esa es la cara que tenemos que poner frente a esta situación.